Bueno, como le decía, el Intendente de la Ciudad de Santa Fe, José Corral, con nosotros. ¿Cómo ande, Intendente? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por la invitación. ¿Cómo se vive? A ver, hay que gestionar. Pasó la primaria, dijo, bueno, la terminamos, ahora viene la del 14 de junio, que es la final. Exactamente. La que vale. Es la de verdad, exactamente. Esa es la que vale. ¿Cómo se lleva todo junto, se puede? Bueno, yo con el trabajo de todos los días, porque quienes estamos en el gobierno, el principal capital que tenemos es la gestión y, por lo tanto, caminando mucho la ciudad, hablando con los vecinos. Pero en esta última etapa, ya contándole lo que vamos a hacer si ganamos, presentando propuestas, hicimos una presentación con nuestro candidato a gobernador, Miguel Lifchi, que se llama Acuerdo Capital, que son una serie de obras y de inversiones muy importantes, muy ambiciosas para la ciudad de Santa Fe y para el Gran Santa Fe. Y también en estos días vamos a presentar una propuesta que se llama Plan Norte, que es una jerarquización y una prioridad para el norte de la ciudad, que después de las obras hechas en el oeste y de la intervención integral que tuvimos en las zonas más postregadas del oeste de la ciudad, después de aquella inundación de 2003 y 2007, la prioridad ahora tiene que estar en el norte. Y una propuesta para los últimos días de campaña, que se las adelanto a ustedes, se llama Escuelas de Trabajo. ¿Qué es eso? Así como hicimos con los jardines municipales que nos propusimos 120 salas en los barrios del norte y del oeste de la ciudad, queremos hacer 5 centros donde los jóvenes y los no tan jóvenes encuentren así la diferente oferta que tiene el Estado en todos sus niveles para el trabajo. Trabajo en relación de dependencia, oficina de empleo, oficios, pero también para los emprendedores y también para la inclusión, para que los jóvenes... ¿Qué van a hacer ahí, José? Bueno, la idea es que los conectemos con alguna de las alternativas que el Estado Provincial o Nacional tiene de capacitación para oficios, de intermediación laboral, de empleos que se estén pidiendo, pero también el seguimiento de los jóvenes que cobran el progresar de esos adolescentes que están en el momento de la vida en el que tienen que decir para dónde van. Y queremos que haya un lugar cerca, por eso planteamos 5, 3 en el norte y 2 en el oeste de la ciudad. Incluso vamos a presentar las ubicaciones concretas y ya tenemos hasta los dibujos de los edificios. Uno de esos en el ingreso a la ciudad sobre Iturraspe, para que los adolescentes se encuentren en un Estado cercano, que los esté esperando, que los guíe para encontrar incluso la posibilidad del hábitat, de hacer una pieza en la casa, de ir organizando a su familia, porque son esos años críticos de la adolescencia en los cuales muchos en los barrios son padres. Nosotros lo sabemos por los jardines, las madres son madres jóvenes y los padres de los chicos también son en muchos casos adolescentes que hay que ir guiándolos y nos parece que es un aporte muy importante que puede hacer el municipio para direccionar bien los recursos que el Estado ya está poniendo en los niveles nacionales y provinciales. ¿Y qué secretaria va a participar? Perdón, yo quiero un tema que lo hablamos con usted muchas veces y siempre lo pedía, Gendarmería en Santa Fe. ¿Qué reflexión le merece? Bueno, las gestiones que hemos hecho reiteradas evidentemente tuvieron sus frutos porque en estos días ya se instalaron los gendarmes en Afibio, en Santo Tomé, los hemos recibido con mucha hospitalidad, pero además con ganas de que se quede un grupo de ellos definitivamente, porque Santa Fe es una gran ciudad que tiene rutas nacionales, ya lo hemos adelantado y ya nos dijeron que hay una decisión de Gendarmería de que haya una agrupación permanente en Santa Fe. Estos 300 que en estos días van a salir a patrullar diferentes puntos de la ciudad, los accesos y algunos barrios en particular que queremos más presencia de las fuerzas de seguridad y Gendarmería tiene una gran experiencia. Va a ser un alivio muy importante para seguridad, pero nosotros no queremos que sea por unas semanas, queremos que un grupo de esos se quede definitivamente porque Santa Fe tiene rutas nacionales, hay delito federal, ustedes saben que el narcotráfico requiere de las fuerzas federales y esos tienen que estar en Santa Fe. El cambio de gobierno que se va a venir en diciembre va a marcar también tal vez otro gobierno con otra idea. Bueno, pero el Estado tiene que trascender a los gobiernos y Gendarmería es una fuerza nacional, federal, que tiene que cuidar las rutas nacionales y a Santa Fe la atraviesan en el sentido este-oeste, la 19 y la 168. Estamos a pocos kilómetros del túnel que debe ser de los objetivos estratégicos más importantes de toda la red vial del país y además la ruta 11 que nos atraviesa de norte a sur. Tenemos pensado algunas ubicaciones que ya estuvimos conversando con ellos en el sector de interpuertos sobre la circunvalación, pero bueno, vamos a avanzar, ojalá que en pocos días firmemos unos convenios para la erradicación definitiva. ¿Cuáles son las obras, si podría titularlas, que firmaron el convenio con Lifshitz? Bueno, mil cuadras de pavimento y de mejorado y cordón cuneta, desagües, especialmente en el norte de la ciudad, el desagüe Sabasa, el desagüe El Sable, una cantidad de obras menores también vinculadas a desagües. Hay una inversión importante en el puerto, incluso si no hay interesados privados, poder comenzar con la parte vial, que es una obligación también que puede asumir el Estado. La erradicación de empresas en la ex FIAT, en Sauceviejo, y bueno, muchas obras de cloaca, agua potable... Usted habla de estas obras y no sé, hoy es domingo, el martes el Consejo va a volver a tratar el tema de este endeudamiento para las obras. ¿Lo tiene ansioso eso, Corral? No, no, yo estoy con la tranquilidad de que nosotros hicimos nuestra parte, que es reunir los proyectos, explicar que perfectamente el municipio puede tomar estas cuotas, estamos hablando de 100 millones en 36 cuotas, hasta 48, incluso el Consejo en su despacho ya agregó esta posibilidad. El municipio tiene un presupuesto de 2.500 millones al año, así que a pagar en 3 o 4 años es perfectamente posible, y la prioridad de las obras para el intendente que venga, tengamos la suerte de ganar las elecciones nosotros, o gane quien gane, ¿quién se animaría a decir que no hay que hacer desagüe en la ciudad de Santa Fe? Y por lo tanto, tenemos la tranquilidad y conciencia que hicimos nuestra parte. Yo estoy seguro que los concejales son sensibles también a los requerimientos de la ciudadanía, y si ellos caminan los barrios, los vecinos piden desagüe, así que es una obligación de todos, ojalá que salga por unanimidad. Yo quiero usar la palabra del ansioso, con una que arrancamos antes y que queda poco tiempo para elecciones. ¿Nos pone muy ansioso el tramo final este que falta estas 3 semanas? Bueno, por supuesto que lo vivimos con mucha intensidad, porque la energía y el trabajo realizado en este tiempo, más las ganas que tenemos de seguir y de los 4 años que vienen por delante y las obras que están en marcha, y estos sueños que tenemos de llegar a los barrios de la ciudad, a los adolescentes, a brindarle oportunidades de vida, a continuar con el trabajo de la educación y la cultura, a los jardines, nos dan muchas ganas. Entonces, la verdad es que yo espero con muchas ganas ese 14 de junio en el que contemos los votos y nos ratifique la ciudadanía. ¿Ve unido al Frente Progresista? ¿Ve compacto al Frente Progresista? Absolutamente, estamos trabajando todos juntos, hemos confluido en las propuestas, el acuerdo capital es un poco eso, el reflejo de las propuestas que traíamos nosotros a la primaria, que ganamos en la ciudad de Santa Fe, confluyendo con Miguel Liftsi, con nuestros candidatos a legisladores, y el Frente está unido, se han aceptado las cosas que hay que corregir en la provincia también, hay también un Frente que escucha, que no es necio. Pero hubo diálogo. Y hubo mucho diálogo y una propuesta integrada, que bueno, no solo que la hemos formulado, sino que la hemos firmado frente a la ciudadanía. ¿Qué va a hacer Miguel Liftsi si es gobernador para la ciudad de Santa Fe? ¿Y qué compromiso tomamos nosotros también? Corral, ¿usted lo toma como un plebiscito de su gestión esta elección del 14 de junio? Porque los demás son candidatos, pero ustedes intenten de candidatar. Así es, las dos cosas, Marcelo. La gente, por supuesto que evalúa y hace un balance, porque si uno está en la función, lo primero que hace es mirar cómo se desempeñó. Pero también tiene expectativa, y nosotros no podemos dormirnos en los laureles y decir lo que hicimos no satisfizo y nos quedamos de brazos cruzados. Tenemos que también plantearnos metas nuevas, por eso esta idea de la prioridad en el norte de la ciudad, de estas escuelas de trabajo que brinden oportunidades en los barrios donde más necesidades hay, y este acuerdo capital para las obras de infraestructura que necesita la ciudad. La última de mi parte que ya no están haciendo señas, pero ¿ve una polarización como la otra entre usted y Piñata? Bueno, eso es lo que dicen las encuestas. Hay incluso una elección pareja. Yo siempre soy prudente y prefiero celebrar el día de la elección con alguna diferencia mayor, pero va a ser una elección reñida. Y bueno, seguramente Piñata está captando votos que fueron algunas de las expresiones de justicialismo. Nosotros decimos que nos sentimos con mucha experiencia y que, bueno, ojalá, además Sebastián Piñata hubiera ido, por ejemplo, con este tema de los desagües, hubo cuatro reuniones en el Consejo Municipal, Sebastián no fue a ninguna. Y nos parece que también hay que comprometerse, agarrar los papeles, estudiar los proyectos, defenderlos, hablar en el Consejo, que es su ámbito, el hace seis años que es concejal, y ojalá que lo hiciera. Bueno, pero va a haber seguramente momentos de debate, los esperamos con mucha ansiedad. Y va a haber algún debate. Porque queremos debatir cara a cara con los candidatos que se postulan para el municipio. Con una gracia por la deuda. Bueno, gracias a usted. Gracias a usted. Nos vamos a la pausa rápidamente.